Y teniendo como escenario el Parque Hipocatlán, muchas parejas dijeron si acepto. Esto durante las bodas colectivas del año que realizó la Alcaldía de San Salvador. La Comuna Capitalina realiza estas bodas colectivas cada dos meses. Para nosotros es sumamente importante, nos viene mucha felicidad porque promovemos el matrimonio desde la Alcaldía de San Salvador y sin duda la pareja en la base de toda esta sociedad. Traslamos de inmediato nuestra señal hasta el Centro Histórico de San Salvador, donde se desarrolla el show Cibar Dulce Navidad 2023, un esfuerzo de varias instituciones del gobierno y la Alcaldía de San Salvador. El programa Cibar se desarrolla en las plazas recuperadas y libres de ventas y pandillas gracias a las medidas implementadas por el Gobierno de la República del presidente Nayib Bukele, que en conjunto con la Alcaldía de San Salvador han brindado mejores condiciones en la capital. La alcaldía de San Salvador, liderada por el alcalde Mario Duran, presentó el Plan Polvorato 2023, bajo el cual se han autorizado 175 puestos de venta de tirotecnia en ocho puntos de ventas habilitados en los seis distritos de la capital. La comercialización de este producto iniciará el próximo oros de diciembre. El Sistema Municipal de Protección Civil de San Salvador realizó un simulacro de incendio en el Parque Centenario. A fin de medir la capacidad de respuesta ante emergencias. Veamos. En este ejercicio se simula un incendio donde hay múltiples víctimas con lesiones graves. Simulacro de incendio que está contemplado en el Plan Pólvora 2023, actividad que lleva a cabo la Alcaldía de San Salvador. Están preparados para atender cualquier tipo de emergencia durante la temporada de Navidad y fin de año.